El cambio de aspecto nuevamente para obtener una forma aún mucho más terrorífica, el personaje es Freezer en su tercera forma, todas las transformaciones de este personaje que ya hemos visto dentro de esta línea han estado espectaculares, pero vamos a revisar la caja, al frente de la caja tenemos la ventana transparente, tenemos el nombre del personaje, tenemos una imagen de la figura, allí está, también tenemos en la parte de abajo los logotipos de Bandai, Tamachi Nation, Dragon Ball Z, Tamachi Web Exclusive, Toy Animation y pues cuestiones de licencia en un pequeño costado. En el primer lateral pues tenemos parte de la ventana transparente, el nombre del personaje, ahí lo podemos observar y pues el logotipo de SH Figures. En la parte de atrás tenemos pues varias imágenes de la figura, varias perspectivas y nos muestran varios de los accesorios que contiene esta figura, así como su nombre. También vemos el logotipo de Bandai Namco, así como pues cuestiones de licencia y la pegatina de distribuidora de México. En el segundo lateral pues tenemos lo que es imágenes de la figura, varias partes donde vemos la figura en un fondo en color morado, bastante parecido a lo que vemos en todas las cajas de esta línea de Dragon Ball y el nombre del personaje. Y en la parte de arriba tenemos pues una ventana transparente, una imagen y pues prácticamente sería todo. Estas figuras ya traen el instructivo en las pestañas, así que tienes que abrir ambas partes de la caja para poder ver el instructivo completo si nunca has armado una figura o si tienes alguna duda al respecto. Y ya fuera de la caja vemos que la figura de Freezer tercera forma pues viene contenida en un blister que digamos que es de tamaño medio, ni muy muy ni tan tan. Ahí vemos que vienen contenidos todos sus accesorios, vemos que nos trae una gran cantidad de ellos y pues viene bien protegida la figura, así que pues al menos en ese sentido viene bastante bien. Entonces está muy padre pero vamos a revisarla. Y ya fuera de su prisión de plástico pues aquí tenemos la figura de Freezer tercera forma. Vemos que es una figura pues bastante corpulenta, obviamente no más que el Freezer grandote, ¿verdad? Que el otro que habían lanzado. Este es un poquito más pequeño pero pues tiene un detalle bastante excelente. Ahí vemos que trae para colocar la cola y colocar parte pues de los cuernos que trae esta figura, ¿no? Que ahorita los vamos a checar con más detalle. Pero pues tiene un buen detalle de pintado, de esculpido, obviamente no trae sombreados ya, pero pues me gusta lo que se alcanza a ver de esta figura, se ve bastante bien. La figura puede mover la cabeza hacia los lados, no la logra agotar en 360 pero sí la puede inclinar hacia adelante, hacia atrás, la hombrera se levanta, el brazo puede pues intentar agotar. Obviamente la hombrera no le permite, no sé si se puede hacer un poco más hacia arriba, la verdad es que no lo intenté. En el corte del eje puede agotar en 360, flexionar el codo y girar el puño en 360. Tiene también articulación de mariposa o de bola, ahí está, vean, se hace bastante padre, no tiene ningún detalle más. Como siempre estos freezers, pues la verdad están bien articulados. El torso se puede mover hacia adelante, un poco hacia atrás, la cintura no logra girar, pero las piernas en el corte sí gira un poco. Se puede levantar hasta allí, flexionar la godilla y el pie se puede mover solamente hacia los lados y no tiene en el empeine para mover la figura, ¿verdad? Lo que es el pie. Entonces está bastante padre pero se ve muy bonita. La figura incluye tres rostros intercambiables. El primero es este maligno con la boca levemente abierta. Tenemos otro maligno, ¿verdad? Con una sonrisa igual de maligna. Y tenemos uno pues igual maligno disfrutando de alguna acción perversa que ha hecho Freezer. También nos trae dos intercambios de esta cabeza que parece estilo xenomorfo. En uno cabe uno de los rostros y en el otro se colocan los otros dos rostros que viene la figura. De hecho ahí trae los orificios indicados para ello. La figura también nos incluye pues la cola de este personaje que también está articulada. Vemos que puede agotar entre 60. Se puede mover hacia arriba, hacia los lados. Allí está en sus dos segmentaciones como podemos observar. Ahí está. Bastante sencillo. Ya lo hemos visto con otras figuras de Freezer que pues es muy similar este procedimiento en cuanto al accesorio de la colita, ¿verdad? También nos trae los cuernos que se colocan en la parte de atrás. Trae la forma exacta para colocarlos y también nos trae un par de brazos cruzados para colocarle al personaje. En cuanto a las manos nos trae cuatro pares intercambiables. Vemos los típicos puños completamente cerrados. Vemos unas manos completamente abiertas. También nos trae unas manos con estos dedos señalando que sirven para colocarle otro accesorio que trae la figura. Nos trae unas manos semi abiertas que igual sirve para sostener otro accesorio. Estas manos sirven para sostener pues la esfera del dragón. Ahí la podemos observar la de Namek. Y también nos trae un efecto de ataque que se coloca en este tipo de dedos señalando y serían todos los accesorios. Y bueno, pues aquí tenemos ya posada nuestra figura de Freezer tercera forma. Y pues es una figura la verdad espectacular, ¿no? Digamos que esta línea de Bandai pues ya prácticamente está cubriendo todas las versiones de Freezer. Ya prácticamente full power y la de Mecha Freezer ya están por salir. Entonces son figuras que pues bueno ya está completa esta línea y la saga de Namek pues igual poco a poco se van completando pues los personajes, ¿no? A ver en el futuro pues que otras figuras nos van a ofrecer por esta línea porque prácticamente ya hay muchos personajes que ya están cubiertos, ¿no? Quizá nuevas articulaciones. Veamos cómo pasa en los Mid-Cloud que ya ven que hay su versión EX, su versión EX Metal, no sé, cosas así se me ocurre que más adelante podría pasar. Pero esta línea la verdad es que está muy bonita y este Freezer la verdad es que no decepciona. Si tú ahí como le sabes un poquito al Custom yo creo que le puedes dar más detalle a lo que sería esta armadura o este tipo de piel, ¿verdad? Que pareciera huesos, ¿no? Esta armadura que trae Freezer. Igual le puedes dar ahí un baño de pintura para que se vea más padre, pintura negra yo creo. Yo no lo hago porque la verdad yo no soy muy experto en eso de los Customs, pero pues he visto gente en Instagram, sobre todo en Instagram, que se dedica a customizar y hace obras de arte, la verdad muy padres con las figuras porque les da ese plus y ese punch que de repente pues un fan solamente le puede dar, ¿no? Al final pues ya son tus propias figuras y las adaptas mucho a tu gusto. Y pues aquí le colocamos su esfera del dragón de Namek que pues son estas esferas que simulan estar brillando y vemos que el Freezer la verdad es que está muy padre. En esta ocasión o en esta versión yo creo que Akira Toriyama se inspiró mucho en Alien ya que lo que es la cabeza de Freezer pues se parece mucho a la del Xenomorfo, ¿no? Inclusive su cara pues está mucho más deformada que en sus otras versiones donde lo vemos como más normalito y aquí pues sí tiene esta cara como muy estirada, ¿no? Me recuerda un poco a Sabom que traía este tipo de cara reptiliana, ¿verdad? Cuando se transforma en monstruo. Yo creo que se parece mucho a Sabom y pues está bastante genial, bastante bonita esta figura de Freezer. Obviamente ya faltan solamente la de Black Freezer que esa pues es del manga nada más pero pues cuando lancen el anime de Dragon Ball Super que yo no pierdo la fe que si no vemos algo pues mínimo a principios de este 2024. Yo creo que a lo mejor a finales del 2024 podamos ver algo de Dragon Ball Super en anime porque pues ya hay bastantes capítulos de manga para poder animar algo. Yo espero, ¿no? La verdad. Y si no pues yo creo que a lo mejor en el 2025 yo creo que tal vez podríamos ver ya algún anime o muchos capítulos de Dragon Ball Super, ¿no? Pero la figura vean qué espectacular se ve. Se ve muy detallada, tiene mucho relieve, eso sí. Así que si tú quieres darle como un plus yo creo que le puedes dar un wash de pintura y se va a ver bastante genial. La figura es Age Figures de Freezer, tercera forma, mide 15 centímetros de altura y sale a la venta en septiembre del 2023. O sea que ya tiene un gato desde su lanzamiento al mercado pero pues a mí me llegó en su versión dama así que pues fue tiempo después, ¿verdad? Entonces es una figura muy bonita, vean qué genial se ve. Y los rostros como les digo son muy expresivos. Trae pocos pero son muy expresivos. Eso sí, cuiden de ver colocar el rostro en el tipo de cabeza correcta porque los pecs no son iguales. O sea, ahí sí chequen bien porque no son iguales y pueden romperlos porque son bastante delgados. Entonces mucho ojo con eso. Por eso chequen su instructivo que son las pestañas de la caja. En el caso de que pues nunca hayas armado una de estas figuras mejor pues ahí chécale antes. Y pues aquí le coloqué sus efectos de explosión, de flamitas, ¿verdad? Se ve muy bonita la figura, vean qué padre. Y además pues nos trae este efecto de ataque que es en color rosado y es traslúcido y que va genial con la figura colocándole los dedos que están señalando. Y dinos etiqueta parecido, la figura SH Fewars de Freezer en su tercera forma. ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista Collectors. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!